Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro y lo hacemos observando que esta oración se centra en la palabra Abba, Padre. Esta expresión es tan importante para los cristianos que se ha conservado en su propia original, escuchando en ella la misma voz de Jesús. San Pablo nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre. El cristiano que ha conocido a Dios y ha escuchado su palabra, no lo considera como un tirano al que debe temer, sino que siente confianza y afecto hacia Él, como un niño en los brazos de su papá. La parábola del Padre Misericordioso nos enseña el sentido de la palabra Abba a través de los sentimientos del Hijo Pródigo. La actitud de la figura del Padre de esa parábola que abraza al Hijo después de haberlo esperado por mucho tiempo, nos recuerda el espíritu de la Madre que sigue amando y perdonando a los hijos aunque no lo merezcan. Para un cristiano, rezar es decir simplemente Abba. En cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza a nuestro Padre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo a dirigirse a Dios como un Padre que nos ama y que sale a nuestro encuentro. No se cansen de llamarlo porque Él como Padre bueno viene a sanar nuestras heridas y a restablecer la alegría de ser sus hijos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Aplausos Menelica vos, Omnipotent Deus, Páter, et Filhos, et Spiritus Santos, Amén. ¡Incantar! ¡Incantar!